Esta semana en DJ Josh Music Sessions, llega lo mejor del género urbano reggaetón, con dos de los mejores exponentes de género en la zona norte de la ciudad de México. Martes 23 de junio, DJ Nava, jueves 25 de junio, DJ Glass. No te lo pierdas, lo mejor del reggaetón, en DJ Josh Music Sessions.